Con vuestra licencia, Soberano Señor Sacramentado. En aquel tiempo, dice el Evangelista, Jesús dijo a la gente, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo le recitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. Y continúa, Señor, hablando, y lo recoge el Evangelista San Juan. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Bueno, estamos haciendo este rato de oración ante Jesús, sacramentado, expuesto en la custodia. Una manifestación clara de ese pan de vida. Señor, tú estás en medio de nosotros. Y nos haces tan cercano, tan cercano, que permites que te traslademos del salario a la custodia. Y que te expongamos a que los demás puedan... El otro día leí unas cosas de este himno, que os sonará a todos, o a casi todos. El himno Adoro te devote. Te adoro con devoción Dios escondido. Así como aquí, en este oratorio, está el cruz Fidelis, que es el himno que se suele cantar cuando se adora a la cruz el Viernes Santo. Pues el Adoro te devote es un himno compuesto por santo Tomás de Aquino. Y el otro día leía que en una biografía, no muy reciente, pero tampoco muy antigua, de santo Tomás de Aquino, porque claro, nosotros cantamos el pangeringua, el tantunergo, que esos son compuestos por santo Tomás de Aquino para la liturgia de la misa, o de la liturgia de las horas, del Corpus Christi. Pero Adoro te devote no está ahí. Y cuenta en ese libro, en esa biografía de santo Tomás de Aquino, que es que cuando estaba a punto de morir, pidió recibir los últimos sacramentos. Y pidió recibir el viático, es decir, la comunión, cuando ya queda poco para morir. Y entonces, que antes de darle la comunión, lo llevaban en procesión hasta donde estaba el que iba a fallecer, bueno, el enfermo, pues él se puso de rodillas. Se puso de rodillas con gran esfuerzo y con gran dificultad. Y ante la pregunta de que si creía que ese era el Hijo de Dios, él empezó a recitar el Adorote de Bote. Ya te digo que no lo sé con certeza, porque yo no estaba allí cuando murió santo Tomás. Pero en ese libro lo recoge. Y me parece que es una cosa que, si es así, tuvo que ser impresionante. Porque claro, santo Tomás, con toda la teología que sabía, con toda la piedad que tenía, con ese amor que tenía el Señor, después de haber compuesto todo para la fiesta del Corpus Christi, porque él estaba muy cerca del lugar donde fue el milagro que motivó el extender la fiesta del Corpus Christi a toda la Iglesia, por parte del Papa, creo que era el Urbano IV, cuarto, pues, que ese hombre empezara a recitar esas palabras te adoro con devoción, Dios escondido, oculto, bajo estas apariencias. A ti se somete la vista, a ti falla, falla, y su tacto, gusto, siente falito. Falla la vista, el tacto, el gusto, pero basta con el oído para creer con firmeza. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Pues ahí también nos falla la vista, el tacto, el gusto, pero es el Hijo de Dios. Es ese tesoro que es aquello que da con nosotros. Cuando el Señor habla de la vid y vosotros los sarmientos, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, es tan fuerte la unión a la que podemos llegar todos los cristianos si luchamos por la santidad, que podemos llegar a decir eso vivo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien me comunica su vida. Así que cuando el otro día me decía un niño de primera comunión, un poco fuerte, ¿no?, que me decía, pero bueno, me decía desde su sencillez, me decía, bueno, es que si comemos a Cristo, no, somos carnívoros, ¿no? Entonces, a los niños hay que contestarle siempre las preguntas, ¿eh? Aunque sean pequeños, se olvidan de la pregunta, pero no que tú no las has contestado, eso no se olvida nunca, no me contestó esa pregunta. Pues, entonces, le dije, vamos a ver, cuando tú comes carne, de pollo, no te conviertes en pollo, tú te conviertes la carne del pollo en ti, y ese es un carnívoro, comes carne de pollo, comes carne de cerdo, comes carne de lo que sea, en cambio, cuando nosotros comemos a Jesús, nos convertimos en Él, por tanto, yo no eres carnívoro, ¿te parece? Sí, vale, le gustó, y le sirvió, pues es verdad, es decir, nosotros nos convertimos en Cristo, nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, pero no transformamos en nosotros, sino que nos transformamos en Él, nos transformamos en Él, y por esta unión con Cristo, los fieles ofrecen el sacrificio de la misa, junto con la Iglesia, con Él y con Él se ofrecen también a sí mismos, participan, por tanto, de la misa como oferentes y como ofrendas, cuando el sardote recibe el pan y el vino, fruto del trabajo de los hombres, tú estás ofreciendo ahí tu trabajo, estás ofreciéndote a ti mismo, y eso se convierte en Cristo, las ofrendas, pero también en oferente, porque te ofreces a ti mismo. La misa, el momento más grandioso en el que podemos tú y yo asistir, en el que toda la Trinidad entera, los cielos y la tierra están pendientes, ya sea, lo explicaba muy bien, en la última encíclica del Papa San Juan Pablo II, la Iglesia vive de la Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía, en latín, la Iglesia vive de la Eucaristía, ella explicaba que ya sea la misa en una ermitita pequeña en lo alto de un monte, o ya sea, cuando volvíamos, mi hermano y yo, de Semana Santa para Madrid, paramos habitualmente siempre a un sitio para comer, que es el típico parque forestal de estos cerca de de Mérida, cerca de Mérida, está al lado, al lado de un pueblo que se llama Trujillano, y entonces, pues, paramos allí, que hay mesa de piedra, y tal, y tal, y tal, y entonces, cuando ya nos íbamos en coche, salíamos del parque este, que salíamos a nuestras familias por allí, que estaban comiendo, porque era luna de Pascua, y tal, que era festivo en Extremadura, y tal, pues, me dicen, hermano, ¿no te vas a despedir de la Virgen? Dije, ya lo he hecho, hombre, ya lo he hecho, porque, ahí, en ese sitio, en medio hay una Virgen, una imagen de la Virgen, hay una pequeña ermita, pequeñita, la Virgen del Carmen, que siempre tiene flores de plástico, pero bueno, la Virgen del Carmen, ahí, entonces, él me lo recordó, oye, ¿no te vas a despedir de la Virgen? Él no dijo, vamos a despedir de la Virgen, no, no, no te vas a despedir tú de la Virgen, me voy diciendo, tú eres el que lo hace, yo no, pero, pues, ya sea en una ermita a lo alto de una montaña, perdida, o ya sea en una catedral, la misa que se celebra en cualquier sitio, en cualquier lugar, o como decía este obispo recién, consagrado obispo de Finlandia, ¿no?, que es vasco, decía que había acelerado misa en una piedra, encima de una piedra, rodeado de nieve, con los pocos católicos que había en esa parte, era la misa que se ha acelerado más alto del mundo, más al norte, más hacia el polo norte, pues, pues sí, pues es la misma misa, el mismo sacrificio de Cristo en el Calvario que renueva por nosotros, hace presente de nuevo. Por eso, dice San José María, teniendo en nuestras almas los mismos sentimientos de Cristo en la cruz, conseguiremos que nuestra vida entera sea una reparación incesante, una asidua petición, y un permanente sacrificio para toda la humanidad, porque el Señor os dará un instinto sobrenatural para purificar todas las acciones, elevarlas al orden de la gracia y convertirlas en instrumento de apostolado. Todo lo que hagas, toda tu vida, esa vida que te puede parecer monótona, cansina, a veces un poco cargante, un poco pesada, o bien pues con contrariedades que te pueden alterar y tal, pues todo lo que sea. Todo eso lo ofreces al Señor. Ese pan y vino, fruto del trabajo del hombre, tu trabajo de tu trabajo, de tu trabajo. Y entonces, todas esas acciones son elevadas, no por ti, porque nosotros lo que hacemos vale muy poco, sino por la santificación del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Porque es el Espíritu Santo, por eso lo decía otro día que los niños de tercero y primaria ya sabían hablar tres idiomas, latín, griego y hebreo. Y cuando le pregunté, ¿a ver quién dice alguna palabra en griego? Dijo uno, epíclesi. Digo, pues eso, efectivamente, epíclesi. La invocación al Espíritu Santo para que él se consagra. él se consagra. ¿Cuánto vale una misa? Seguro que os ha venido a la cabeza la famosa frase de la historia que no se sabe si lo dijo o no. París bien vale una misa. Bueno, no sabemos si realmente lo dijo o no lo dijo Enrique de Borbón o de Navarra, pretendiente hugonote, protestante, por tanto, al reino de Francia, que se cuenta que eligió convertirse al catolicismo para poder reinar como Enrique IV católico. Pero la historia es mucho más larga, no pensemos que todo fue antes de reinar. Lo que no se dice es que Enrique III de Navarra, que nació en el castillo de Pau o de Po, no sé, en el año de 1553 y que después a partir de 1589 pasó a ser Enrique IV de Francia, pues era hijo de Antonio de Borbón y de la reina de Navarra Juana de Albrecht. Tras su nacimiento fue bautizado en la fe católica, empezamos por ahí. Cuando tenía seis años se cambió a la fe protestante de su madre, la francesa, la reina de Navarra, pero bueno, francesa, que había sido educada en la religión calvinista. Con ocho años, ya estamos en los ocho, volvió de nuevo a la fe católica, ya, católico, protestante, católico. Pero unos meses después regresó a la fe protestante, cuatro. Todo esto es real, ¿eh? No, esto es que no me lo invento. Combatió en el bando hugonote durante la Tercera Guerra de la Legión Francesa, al final de la cual se decidió su matrimonio con la hermana de Carlos IX de Francia como signo de reconciliación entre católicos y protestantes. Una semana después del casamiento, los extremistas católicos rompieron todo entendimiento organizando la famosa matanza de los hugonotes en la noche de San Bartolomé. Para salvar la vida en Trique de Navarra se convirtió oficialmente al catolicismo. Quinto. Y ya consiguió. Pero en 1576 consiguió escapar de la corte y declarando de nuevo su profesión de fe calvinista. Seis. Seis. Iba de hugonote a católico, católico a hugonote, protestante, calvinista. Se iba cambiando. Me faltaba ya que se hiciera pues anglicano, ¿no? Ya me faltaba. Pero bueno, o musulmán. Pero bueno. Pues ahí tiene la historia. Realmente París no bien vale una misa. París vale muy poquito. La misa vale mucho más. La misa vale mucho más. Tiene un valor infinito porque es el mismo Cristo que se ofrece al Padre por la santificación del Espíritu Santo. Esa acción trinitaria, como me gustaba repetir a San José María, no humana. La Santa Misa. La Santa Misa, como decía el Papa, en esa encíclica suya que te acabo de nombrar, la Santa Misa edifica la Iglesia, Eclesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Y como se recogió en el Vaticano II, es el centro y raíz de la vida interior del cristiano. Cosa que San José María ya decía tiempo antes. Vamos nosotros a pedirle al Señor de verdad pues darnos cuenta del valor de lo que asistimos. Asistimos y participamos, ¿no? Porque después de la reforma litúrgica del Vaticano II se ha insistido mucho en la participación de los fieles, que no consiste simplemente en ayudar a misa o en cantar o en contestar a las oraciones o, pues, no sé, llevar las ofrendas al altar. La participación es algo mucho más serio. Es, como te decía antes, ofrecerte tú en la misa. Ofrecerte tú. Por eso, ¿cómo participamos en la Santa Misa? ¿Cómo estamos? Decía un obispo, esto también me parece que lo tomé de este de este saterote de Coruña, de anécdotas para niñas y tal, decía un obispo que muchas veces siente la tentación de cambiar el formulario inicial con el que comienza a la misa. En cambio, decir lo siguiente, hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, apagar los móviles. Pues sí, 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 apagar los móviles interiores, si quieres también, ¿no? Las cosas que nos distraen, las cosas que nos... Que conste una cosa, que cuando lleváis a vuestros hijos a misa pequeños, ahí ya la cosa es distinta, quiero decir, que no pasa nada porque estéis distraídos porque el niño no inquiete en la misa, porque el niño esté calmadito y tranquilo en la misa. Ahí no pasa nada, al contrario, es que me he pasado toda la misa pendiente del niño y sí, contestaba, pero no estaba muy atento a lo que estaba pasando y no estaba yo interiormente rezando. No te preocupes, yo se lo digo mucho a las madres, no te preocupes, a mí no me gustan las peceras, las peceras que al final los niños aprenden a jugar en misa y a gritar en misa y... No, no, no. No te preocupes porque la iglesia es madre y así se lo digo a las madres, al igual que cuando tú llevas a tu niño dentro de ti y tú le estás alimentando y él no es consciente, aunque tú estés en misa y te distraigas porque el niño este no se cuide, la otra que le pega a su hermano, la otra no se cuide y le intentas controlarle, la iglesia te está alimentando, la misa te está alimentando, no te preocupes. Pero claro, el móvil no, el móvil no, el móvil hay que dejarlo quieto y los problemas de trabajo o los planes que vamos a hacer porque vamos a comer con los suegros y no se cuantos y tal, pues eso quita lo de la cabeza, eso sí. Se cuenta que San Bernardo cuando iba a una iglesia a rezar solía decir preocupaciones de Bernardo quedaos aquí a la puerta, que vuelvo pronto. Pues sí, las preocupaciones dejarlas a la puerta, las cosas que nos pueden, a veces hay parroquios que se molestan, entre comillas, porque hay familias que llegan un poquitín tarde a misa, que llegan ya cuando está, pues antes de rezar, pues no sé, gloria, o están en ese momento y están entrando en misa y ahí están los demás, tal, o las niñas, tal, tal. Pero yo siempre les digo, digo, oye, tú te das cuenta de que esos padres han estado preparando a los hijos para que vayan a misa y han estado intentando primero que desayunen, después que se vistan, que se peinen, que no sé cuánto, oye, pulanita, oye, que van manchados, con el desayuno te han manchado el jersey, hay que limpiarlo, tal, y están los pobres intentando sacar a toda la patulea para ponerlos en el coche y llevarlos a la iglesia y a misa. A lo mejor llegan eso, llegan tres minutos tarde, no pasa nada, hombre, no pasa nada, por lo tanto es que viene toda la familia y que están ahí y no llegan tarde, que llegan cinco minutos tarde, que todavía no está, no ha empezado la misa casi. Pues es verdad, no pasa nada, vamos a misa, estamos en misa y allí estamos recibiendo de verdad pues toda la bendición de Dios, toda la gracia de Dios, toda la fuerza de Dios. Tú seguro que no hubieras llevado a tus familias al Calvario. ¿Por qué? Porque ver morir a Cristo en la cruz pues no creo que fuese nada agradable y porque a lo mejor alguno de los presentes hubiera ido contra los romanos y hubiera intentado liberar a Cristo, ¿no? Pero me contaban el otro día en un libro, lo leía que, de don Enrique Monasterio, que posiblemente San Juan podía estar al pie de la cruz porque como era un adolescente, los romanos no veían que fuese un peligro. En cambio, los otros apóstoles ya eran mayores y podían ser un poco atrevidos a intentar liberar a Cristo. Por eso San Juan está ahí. pues eso, no lo llevarías al Calvario, ¿no? Pero sí a misa, porque la misa es lo mismo. Es lo mismo. es la renovación incruenta, por eso puede llevarlo, del sacrificio de la cruz. Es lo mismo. Y les enseñas a tus hijos pues a estar atentos y a contestar y a escuchar al Evangelio y después, pues, a lo mejor la humilidad se puede distraer un poquito, depende la edad que tengan, pero después a cómo concretar el Evangelio para ellos y después a prepararse para recibir a Jesús en la comunión, se iban a comundar y a dar gracias después de la comunión. A dar gracias. Esto lo contaba una filósofa, una filósofa inglesa de discípula, discípula de Biggestein. Biggestein es un filósofo del lenguaje, filosofía del lenguaje. Claro, lo dije en alemán, pero vivía en Inglaterra. Entonces, Biggestein, una discípula suya que, en cierta ocasión, pues, estuvo en la Universidad de Navarra, era católica, Universidad de Navarra, pues, bueno, y una vez publicó, pues, está publicado, que charlando con una conocida, una mujer conocida suya, le contaba que ella iba a misa, la mujer con un bebé, un bebé, un niño pequeñito, de cuatro o cinco años, a misa. Y entonces, que la mamá, la amiga de esta, Elizabeth Ascom, pues, la mamá fue a comulgar, le dijo al niño, quédate aquí, que voy a comulgar. Y entonces, cuando volvió de comulgar, el niño le preguntó, ¿está él dentro de ti? Y la madre dijo, sí. Y el niño se puso de rodillas delante de su madre. Hombre, lo cuenta una persona que es reconocida en el mundo como filósofa. Y lo cuenta por escrito, es decir, que no es que lo cuente un día tomando un café con alguien, ¿no? Por tanto, yo me fío de lo que esta mujer le dice. Pues es bonito, ¿no? Ese niño había aprendido y todavía no había hecho la comunión. Había aprendido lo que es recibir a Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús que está ahí? Pues eso se aprende, eso se aprende y se recibe. Por eso, qué importante es, si nosotros tratamos bien al Señor y aprendemos, le enseñamos a los demás a tratarlo bien. Sobre todo, en el tesoro de la Eucaristía. Y hablar con él, con esa confianza, con esa seguridad que nos da, que está ahí Dios presente. La vista, el tacto, el gusto, pero basta con el oído para creer con firmeza. Yo creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios. Y cuando te recibo en la comunión, digo, amén, así es. Así es. Es el Hijo de Dios. Y la Santa Misa nos ayuda a centrar, como te decía antes, centro y raíz de la vida del cristiano, a centrar y a ordenar nuestro día. Por eso, cuando vamos a misa, de diario me refiero, misa de diario, pues llevamos a esa misa todo lo que hemos hecho el día anterior, si es por la mañana, o ese día, por la tarde, que sea. Llevamos todo lo que hemos hecho y lo ponemos ahí. Pero salimos de la misa, como les explicaba yo a los niños, el nombre de misa viene de ITE, Misa es, podéis ir en paz. Pero nos vamos, nos vamos de la misa para hacer en el día siguiente lo mismo que hemos aprendido en la misa. que la misa es el sacrificio de Cristo, que es adoración, acción de gracias, petición de perdón y petición de dones, lo que necesitamos, claro. Por lo tanto, vamos durante el día haciendo eso, adorando a Dios, dando gracias, pidiéndole perdón, adorando a Dios, realizando, pues no sé, una labor de ayudar a tu mujer a la misa a lavar a los niños y a darle de comer para acostarlos. Pues eso es adorar a Dios, claro que sí, porque lo haces por Dios, lo estás adorando y dando gracias por tantas cosas que recibimos y pedirle perdón al Señor por tantas cosas que le vamos dejando de lado o bien, pues pidiéndole más cosas que necesitamos, tantas cosas. La Santa Misa, un médico extraordinario, profesional y muy piadoso hizo una casa en el campo. Esto sí que lo tomé de este sacerdote de Coruña. Proyectaba pasar en ella con su familia los pocos tiempos libres que casi no tenía y en una ocasión se la cedió a un sacerdote amigo porque quería, me acabo de acordar una anécdota que me pasó a mí en una situación parecida, porque era en un cortijo cerca de Jaén para tener un retiro como este con chavales. Un grupo de chavales, una pequeña convivencia. Al anochecer se le ocurrió ir a visitarles por ver cómo se habían acomodado y se necesitaban alguna cosa. Al llegar a través de una ventana vio que se estaba celebrando la Santa Misa. Fue tanta su emoción que se le soltaron las lágrimas pensando Dios es mi huésped. Cristo ha venido a mi casa. Pues eso mismo le decimos al Señor antes de la comunión con las palabras del centurión. Señor, yo no sé que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenarme. Eso le decimos al Señor. Señor, ayúdame a recibirte con ese amor, con esa piedad, con esa devoción con que te recibió tu Santísima Madre y a tratarte con ese cariño, con ese desvelo con que te trata la Virgen. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Gracias. Gracias.